Música Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Noche de Mitos, otro expediente Donde os traigo un archivo rescatado, para que no quede en el olvido En esta ocasión nos trasladamos a un lugar que muchos de vosotros conoceréis ¿Recordáis los vídeos que hace poco hemos subido del monasterio de Obona? Aparte de todas esas leyendas y los tesoros que hubo en Obona, también hay actividad paranormal Ya en los años 50 existen testimonios de brumas con forma de mujer que algunos campesinos de la zona pudieron ver Pues esto ocurrió en el año 2010 Allí nos trasladamos en la noche de difuntos, el Samaín céltico Otra de las fechas, la noche que va al 1 de noviembre, donde las puertas se abren Se abren al otro lado, es una noche muy especial Allí nos trasladamos al claustro exterior del monasterio de Obona Fue una noche densa, fue una noche negra, hubo tormenta Y la verdad, no lo pasamos muy bien Recuerdo que las baterías se agotaron prácticamente por completo Escuchábamos pasos, pasos a la vez que a la lluvia, ¿no? A nuestro alrededor La sensación era de angustia, de malestar No estábamos a gusto allí En torno a las 3 de la mañana todas nuestras baterías de prácticamente todos los aparatos Se habían quedado agotadas Excepto la de la cámara inalámbrica que estaba montada en el aparato Que usamos, que llamamos cariñosamente como pistola ¿Qué es la pistola? La pistola es un aparato, es una pistola en infrarrojo de termómetro Que es utilizada para medir los posibles cambios bruscos de temperatura A su vez, lleva una adaptación casera con una cámara inalámbrica Y un receptor en la parte posterior Es usada para ejercicios de miedo o sugestión del investigador Son ejercicios también divertidos En los que vas totalmente a oscuras Y la propia cámara, el receptor, te sirve de ojo en la noche, en la negrura Aparte, el infrarrojo puede captar lo que el ojo humano no ve Es decir, las apariciones Y esto fue lo que ocurrió Se nos habían agotado las baterías de todas las videocámaras Y tuvimos que utilizar un móvil De aquella de última generación Hoy día sería una auténtica patata Para grabar aquello que estábamos viendo en el receptor Algo pasó delante de la cámara infrarroja Y no era ninguno de nosotros Porque de hecho, vais a escuchar al investigador Preguntar a Yolanda Si había pasado en ese momento por delante A lo cual, claramente, Yolanda dijo Que no Porque nuestra disciplina y protocolo Es siempre bien llevada a cabo Ella estaba detrás de nosotros Sin más, os dejo el vídeo De la fantasmogénesis Si os gusta, quiero, por favor, que participéis Dejando vuestros comentarios Y que deis like arriba Si os gusta esta clase de vídeos Donde poco a poco voy subiendo archivos curiosos Inéditos, rescatándolos Muchas gracias por estar ahí Y hasta el próximo vídeo Yoli ¿Qué? ¿Te cruzaste antes por delante de David De la que fuiste? No Vale Vale, vale Me están golpeando Gracias 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 Gracias.